El taller Fortaleciendo los Mercados de Seguro Agrícola, Opciones de Políticas Públicas para la Región Andina, se llevó a cabo el 27 de marzo en el suizo de Lenquito. El taller contó con la participación de 42 personas, entre representantes de los sectores público y privado relacionados al Seguro Agrícola de Ecuador, Perú y Colombia, así como académicos y representantes de organismos multilaterales como el BID, USAID, ICA y FAO. En el taller se dieron a conocer los resultados del estudio Seguros Indexados, tecnología financiera innovadora para romper el ciclo de riesgo y pobreza rural en Ecuador. Y en vista del interés común en el tema del Seguro Agrícola en Perú y Colombia, se discutió con los asistentes sobre las políticas de Seguro Agrícola actuales y futuras de los tres países, así como sobre el rol de los seguros indexados en dichas políticas. El estudio fue desarrollado por un equipo de investigadores del SPAE del SPOL y de la Universidad de California en Davis, gracias al patrocinio de la Fundación Ford y del I4, Index Insurance Innovation Initiative. El objetivo del estudio fue determinar qué tipo de contrato de Seguro Agrícola ofrece la mayor posibilidad de crear un mercado de Seguro Agrícola limpio y sostenible para pequeños y medianos agricultores. En el estudio se realizó una comparación de la calidad o capacidad de estabilización de los ingresos de los dos tipos de contratos analizados. El Seguro Agrícola convencional, que es un contrato multirriesgo, actualmente subsidiado por el gobierno que requiere inspecciones de campo individualizadas en caso de siniestro. Y el contrato hipotético de Seguro Indexado o Sombra en base a rendimientos promedio por área diseñados para el estudio. Explicamos brevemente qué es el Seguro Indexado. Bueno, a ver, ¿qué cosa no es el Seguro Indexado? El Seguro Indexado no es como el convencional. Acabamos de ver que en el Seguro Convencional la indemnización depende de la producción individual del asegurado y requiere visitas, una o hasta dos visitas, como explicó María José, a las parcelas aseguradas para verificar y estimar los daños. En contraste, el Seguro Indexado, en ese Seguro Indexado la indemnización no depende de la situación del asegurado, sino depende de un índice externo. Se paga la indemnización cuando el índice supera, o en ciertos casos cae por debajo, un disparador que se fija en el contrato y no requiere visitar las parcelas aseguradas. Este seguro lo compraría el agricultor individualmente, pero la indemnización se define en base al promedio de rendimientos de la zona a la que pertenezca el agricultor. Los resultados, en base a datos de productores maiceros y arroceros de tres cantones del país, mostraron claras ventajas del contrato Sombra de Seguro Indexado sobre el Seguro Convencional para Agricultores, que experimentaron pérdidas entre los años 2011 y 2012, pero sobre todo cuando las pérdidas se debieron a la influencia de riesgos covariantes, o sea, riesgos climáticos generalizados como sequías, inundaciones y otros eventos climáticos que afectan a la gran mayoría de productores de una zona. El caso, donde la diferencia fue más significativa a favor del Seguro Indexado, fue el de los maiceros que experimentaron pérdidas durante la sequía del año 2011. Seguro Indexado Gracias.